Música 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 No se te despega nunca más No se te despega nunca más Me detiene Y es así la tristeza de mi vida La vida No me caerá la clase por aquí 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 Ya no quiero pensar, si el camino está marco, como siempre Ya no quiero pensar, si el camino está marco, como siempre Ya no quiero pensar, si el camino está marco, como siempre